Frente a la cancha y a la orilla de la carretera quedó el cuerpo de un hombre que viajaba en su motocicleta Fue a eso de las 10 de la mañana cuando se reportó al 911 la existencia de un masculino probablemente herido justo en la avenida de Amenequico, camino a San Miguel de Octopan en el municipio de Celaya Policías municipales fueron los primeros en llegar a la zona y al ver que el reporte era positivo procedieron a resguardar la zona en espera de paramédicos quienes al llegar y atender al masculino se dieron cuenta de que este había fallecido de manera instantánea debido a que presentó por lo menos 4 disparos de arma de fuego en el cráneo El área fue acordonada en espera de agentes de investigación criminal quienes al cuestionar algunas personas que estaban en la zona solo dijeron que el masculino fue alcanzado por personas armadas a bordo de un vehículo accionando en su contra al menos 4 disparos justo en la cabeza En la escena del crimen también se pudo observar una cartulina con un mensaje el cual no dieron a conocer mientras que el cuerpo fue llevado a la morgue en calidad de no identificado Para el sistema de noticias TV Libertad informó Irma Valderas